Lamentablemente, esto es un delito, y esto es de todos los delitos. Acá, te rompen un espejo, ahí tenés una cubierta rota, te rompen el otro paro de arriba, si no le dejaba una moneda, pasa uno y se lo rompe, o sea, tenés que estar permanentemente, o sea, vos pagás. Ustedes lo saben, lo conocen, todo en todos lados. Aparte hay otra cuestión importante acá, el impuesto que se paga a automotores para poder circular, en los lugares donde tenés estacionamiento libre, para cubrirlo. Encima tenés que pagarlo, y si en vez de 20 pesos le dejaste 10, te rompen una cubierta, o te destruyen el auto. No, tenemos todos los autos rayados, rayados de punta a punta. Un vehículo que, digamos, para pintarlo hoy entero, te sale 60, 70 mil mangos. Y sin embargo, no pasa nada, digamos, y sigue la joda, digamos, siempre a costa, digamos, del que labura de manera permanente. Al que no, el que vive del otro oscurro, digamos, lamentablemente no pasa nada. Entonces esto, digamos, medio que no va para mal. Después se provocan los incidentes. Entonces, para evitar esto, creo que hay que reglamentarlo. No puede ser que se pueda seguir así. Porque todos los días, digamos, hay un hecho de esta naturaleza. Estamos, la verdad, recontra podridos. Si hay que poner cámaras, tener que pagar una, no sé, policía privada, o para que esté acá un agente de seguridad, estamos a dos cuadras de atonal, digamos. Acá se paga lo que se tiene que pagar por lo que corresponde, los impuestos de manera permanente. Pero hay lugares en los que vos tenés que tener un accedimiento medido, digamos. Acá en este cuadro no. Sin embargo, lamentablemente, fue un hecho de seguridad permanente. A estos, los muchachos, la verdad, que es mi yerno, tenía una par en elante. Un día se levantó de las cuatro cubiertas, la tenía tres rotas, digamos, con un punzón. Yo le decía que es la gala de Lucia. Entonces, la verdad, pero aquí vamos a ver lo que pasa. Hay gente que estaba acá, que tiene bastantes antecedentes, en el Consejo del Menor, en un montón de lugares. Sin embargo, si vienen acá, ¿por qué? Porque tienen, no voy a poner a ahondar yo en el tema, pero es casi de bastante público conocimiento. Gente que tiene adicciones, un montón de cosas, de cuestiones. Y, bueno, y no hablemos de otras costumbres que, lamentablemente, digamos, no son... ¿Qué fue lo que pasó, señora? Sí, lo que pasa habitualmente en esta cuadra, rotura de vidrios, rotura de llantas, rayones. Lo que pasa, a lo que nos estamos lamentablemente acostumbrando. Estoy interpretando que no es una cuestión de delincuencia o vandalismo, sino de apriete por... No, 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 imposible saberlo porque nos encontramos cuando uno se levanta. Esto sucede a la noche. Cuando te levantás, tenés que ver que te rompieron, que te robaron. Es así, pero no, no, apriete, no creo. Digo, entretiendo de que gente que se... Y acá pasa mucha gente. Que oficia de cuidar coches. Y es a lo que uno apunta, pero, lamentablemente, acusar no podemos porque no lo hemos visto. De haberlo visto, ya ahí sería diferente. Pero es recurrente, pero... Permanente. Una vez por semana, algo pasa. Algún auto pasa. Porque esto va a llegar un día que uno va a salir y yo me encuentro con otro vídeo roto. Yo espero que mi psiqui funcione bien, digamos. Que no me traicione. Pero vos fijate que, lamentablemente, estas cosas van a traer... Viven trayendo cola, digamos. No puede ser que se siga pagando permanentemente para poder tener un vehículo. No, cosas extras como esta, por gente, por inadaptado, porque la verdad... La habilitación la entrega a un municipio. Se han visto lo que... Bueno, pero se la entrega a cualquiera, digamos. O sea, ahí no hay control si la persona está mínimamente en sus cabales como para poder brindar este supuesto pseudo servicio. O como era historia. Pero la verdad, hay que vivir laburando para reponer las cosas que la gente rompe, digamos. ¿Cómo es? No, la verdad que no... A ver. No quiero entenderlo. La verdad que la verdad que era mucha pena y mucha impotencia. ¿Está digno, no? ¡Istil! Disculpe maestro Bueno, ya escuché los argumentos que le daba el personal policial Tiene que ver, le preguntaba justamente a la señora Con sospechas de los que se arrogan El derecho de ser cuidacoches O es una cuestión que no se puede apuntar a nada más que vandalismo nocturno Y convengamos que de cuidacoches tienen pocos, son recaudadores Está la verdad Digamos, hay apriete de ese tipo En el sentido de no me pagás Y nosotros escuchamos acá, digamos, bastante seguido Algún enojo por alguna gente que para 3 minutos Y se le exige que se le dé ¿No es cierto? Alguna restribución por haber estacionado 3 minutos En otros casos, bueno, habrá gente que no le gusta Que le cobren cuando es una cuadra Que no está habilitada para poner tarjeta ni nada Que es estacionamiento libre Y hoy se encuentra con una rueda baja Sí, pero hoy es la enésima vez, digamos O sea, no es la primera O sea, no es la casualidad que el clavo siempre lo agarró No, 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 no No, no, para nada Aparte, digamos, insisto Esto fue... No es ninguna casualidad Y ha habido, digamos Hemos encontrado los espejos colgando Y que le han pegado una patada El vidrio es roto Rayado los autos de una manera infernal, digamos Demasiado para ser casualidad No, no, casualidad no Ninguna Está hecha absolutamente con intencionalidad Por algún enojo Porque a veces, en vez de... Cuando hace calor, en vez de un vasito de cerveza Se toman 3 Entonces después vienen algunas reacciones Que, digamos, que no son absolutamente normales Este... Y hasta uno podría llegar a entender ese tipo de cuestiones De gente que... Que... Alcoolizada Otra gente que, lamentablemente Este... Uno ve que hay algo más que alcohol Este... Todos entendemos de qué se trata ¿Se ha planteado el tema a nivel municipal? ¿Esto... O solamente se limita la denuncia policial De parte de... No No han mificado aquí Y nosotros no Porque la verdad que si... Ojalá pudiéramos tener tiempo de ocuparnos de todas estas cosas Yo la verdad que tengo que mantener mi familia Mantener mi comercio Tengo que trabajar para poder mantener las cosas Y encima, este... No Hay que disponer de un dinero extra Este... Para solucionar los inconvenientes Que te trae esta gente Que lamentablemente Uno quiere de manera permanente incluirlos en la sociedad Pero se excluyen solo Porque con estos hechos, lamentablemente Uno no puede estar de ninguna manera de acuerdo con estos... Con estos... Este... Hechos vandálicos La verdad Todo cuesta hoy Una cubierta Sabemos que cualquier cubierta de esta naturaleza Cuesta 6, 7 mil pesos Y este... Y la verdad que... Estamos realmente, este... Cansados y hartos De que sigan ocurriendo estos hechos acá Gracias por su tiempo Por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video